y quiénes no. Pero vamos a ver, a hablar primero con el ingeniero Ricardo Márquez, él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y por supuesto, hay una enorme preocupación en el sector sobre cómo se va a manejar la reactivación económica. Ingeniero Márquez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia. Bueno, cuéntenos qué cosa es lo que les está preocupando específicamente, porque hay un plan que está desarrollando el gobierno, que sabemos que necesita ajustes, que se está discutiendo, pero por el otro lado está el Congreso de la República, que también está planteando algunas alternativas, o algunas pueden ser más interesantes que otras. Cuéntenos cuáles son, qué les preocupa de lo planteado en el Congreso de la República. Patricia, primeramente quisiera saludar que el día de hoy se ha publicado en El Peruano la ley de factoring y su reglamentación. Y en verdad, esto es muy importante para todo el sector, tanto de pequeña, mediana, empresa, en lo que es liquidez a las empresas. Usted vende un producto, y entonces tiene una factura, y esa factura, usted tenía que esperar a que la otra parte diera el ok para usted hacer los factoring. Pero ahora, a los ocho días, usted puede agarrar y conseguir el cash que usted necesita para seguir trabajando. Eso es dar liquidez al sistema. Y poner liquidez, y poner plata en el mercado, que es lo que está buscando el gobierno. Exactamente. Y esa era plata que estaba en el mercado. Y entonces, yo creo que eso es muy importante resaltar, porque eso va a ayudar. También, estamos totalmente de acuerdo con la posición del Banco Central de Reserva, que va a emitir para los 30 mil millones subastas para los bancos que cobren lo mínimo de tasas de interés que estamos hablando, más o menos van a salir al 2%, más el 1% que costaría. Estamos hablando de intereses para cobrarle a las empresas del 3, 3.5. Y eso nunca ha sucedido en el Perú. Si usted mira lo que ha sucedido en intereses en el Perú, para el sector productivo, para el sector económico, comercial y otros, nunca había esa tasa de interés. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si bien es cierto que estamos pasando por algo que es un problema internacional y nacional, el Perú comienza a mirarse y comienza a hacer unos cambios que a la larga van a ser positivos para el crecimiento de nuestra economía. Y yendo ya a lo que hablábamos inicialmente, nosotros consideramos que la suspensión perfecta de labores, tal como está planteada hoy, significa un apoyo grande y crucial para las microempresas que representan en el noventa y nueve por ciento de las empresas del país. Se encuentran sectores críticos que precisan de esta medida para seguir operando mientras se ajuste la demanda y la economía en su conjunto. Y precisamente aquí es que el gobierno ha reconocido de que en la pequeña empresa se le da a cada trabajador setecientos sesenta soles. Y eso es muy importante. lo importante de esto es que se reconoce esa realidad. Ahora, es evidente que no todas las pequeñas empresas tienen la factura electrónica y es lamentable esto, pero nosotros sabemos que de aquí también va a venir una medida positiva porque hay cerca de un millón de empresas que no tienen la factura electrónica sino tienen otro tipo de perdón, de planilla que no es legal y nosotros hemos discutido con ellos de que tendremos que hacer una propuesta porque el hecho de no tener planilla electrónica no les permite que ellos puedan ir al subsidio. Pero este es un tema que ya va a venir poco a poco. Ahora, algo muy importante, nosotros estamos preocupados de que en el Congreso se comience a debatir este tema y queremos decirle que estamos de sector productivo y comercial de acuerdo con la dirección que le ha dado el gobierno y de repente por ahí la dosis nosotros trabajamos con el gobierno para ver la dosis de cómo se aplican eso pero de que esto de acá es vital para lo que es la reactivación y para lo que buscamos de volver a trabajar. Es muy importante esto porque como ha hecho el gobierno ya en 10, 11 días vamos a volver a trabajar pero yo quiero recordarle a la población algo, ¿no? Hay 180 mil personas trabajando hoy día en la industria en sectores de alimentos en sectores medicinas y en sectores de limpieza y no hemos escuchado de que haya habido tanto problema es que nosotros en la industria tenemos ya protocolos de cual se protege a los trabajadores es muy importante esto porque nosotros también le decimos al gobierno que nuestro sector tiene que entrar poco a poco y en ese sentido hemos propuesto al gobierno de cómo podemos nosotros como industria entrar a trabajar déjenme pasar a algo muy importante que es el mercado cuando regresemos nosotros el mercado va a estar disminuido porque es evidente que las personas no han recibido ingresos y entonces nosotros decimos y ahí sí hacemos una invocación a la población a que compren productos que han sido fabricados en el Perú estábamos conversando el otro día con el señor Sarazar que era también expresidente de la sociedad nacional de industrias y por supuesto que no es el mejor momento para poner medidas proteccionistas que hemos visto además en otros momentos que no han dado resultado pero por ejemplo la sociedad nacional de industrias en muchos casos ha denunciado competencia desleal de los productos extranjeros qué va a pasar con los tratados de libre comercio por ejemplo que a veces benefician más a los países grandes que nos traen cosas que nosotros que no tenemos mucho que importar efectivamente consume peruano podría ser una gran campaña desde que esto hasta que esto se libere pero cómo la gente va a querer consumir peruano pero también va a buscar lo más económico por obvias razones vamos a una pausa señor Márquez y queremos que nos cuente un poco cuál es la perspectiva de este ángulo de esta situación desde la sociedad nacional de industrias vamos a una pausa y regresemos 8 de la mañana con 18 minutos continuamos en ampliación de noticias de hoy viernes 17 de abril estamos conversando con el presidente de la sociedad nacional de industrias el ingeniero Ricardo Márquez señor Márquez quería yo que usted se pronuncie sobre una propuesta que entre otros puntos ha planteado formalmente la izquierda en nuestro país ayer escuchamos a una de sus voceras Verónica Mendoza plantearlas y además de por ejemplo algo que sonaba razonable un bono universal en el Perú para todos de mil soles planteaba un impuesto a las empresas o a los empresarios a los que más tienen un impuesto a los millonarios decía cuál es su respuesta o cómo evalúa usted ese planteamiento en esta situación de emergencia Ricardo toda propuesta se puede analizar pero veamos lo que hay en el Perú cuál es la realidad del Perú el Perú en este momento está haciendo un esfuerzo en paliar todo esto lo que nos está sucediendo con el 12% del Producto Bruto Interno y con 3 mil millones que acaba de endeudarse el país todos estos todos estos dineros están yendo a apoyar la reactivación y a que se mejore la economía peruana pero nosotros a pesar de eso y siendo ya con esas cifras el país número uno en Latinoamérica no tenemos los dineros para darle a cada persona mil soles y no hay mecanismos que puedan llegar al gobierno como está proponiendo la señora Mendoza ojo que también lo propuso el señor Daniel Córdoba no es exclusiva de la izquierda la idea de la renta universal pero es atendible lo de los mil soles así es pero lo más polémico era lo otro por ejemplo decían y me parece que se va a plantear hoy día mismo también van a insistir en ello un impuesto a la riqueza quienes tengan a ver más de un millón de soles tienen que pagar un impuesto ¿cómo evalúan eso ustedes? miren Daniel que lo conozco bien sabe y yo no sé si estará al tanto el 2013 fue la última vez que se hizo un censo donde se podía ver casa a casa quién era qué en cada casa y de esa manera sí se podía llegar hoy el gobierno está haciendo un censo en los lugares más críticos de Lima y de las ciudades para poder llegar a esa gente o sea el problema de llegar a la gente más pobre es realmente algo que viene ya de años atrás ok pero bueno vamos ahora al tema de este impuesto en el Perú hay 10 mil empresas grandes que pagan el 80% de los ingresos ok y después prácticamente el 95 96% pagan solo el 20% de los ingresos ok esa es la realidad nuestra entiende y volviendo o sea ya hay un impuesto que se paga por supuesto o sea mire nosotros deberíamos de aspirar a como país que haya no 10 mil empresas grandes deberíamos aspirar que haya 50 mil empresas grandes pero me parece que la propuesta va más bien a las personas a los millonarios recordemos y cada uno es absolutamente libre de hacer con su dinero lo que mejor le parezca pero acaba de trascender una noticia de que un peruano ha comprado un departamento por 27 millones de dólares en Nueva York y hay impuesto a la riqueza excesiva digamos o la riqueza no creo que haya riqueza excesiva pero la riqueza que es mayoritaria de las personas en muchos países del mundo o sea no es una idea tan descabellada en todo caso por supuesto que se puede plantear la discusión pero el que tiene más puede pagar más yo estoy de acuerdo contigo creo que esto se puede discutir no es nada nuevo ustedes recuerden que hace muchos años cuando los precios de los minerales subieron hubieron propuestas de hacer un nuevo impuesto y terminaron bueno terminaron en una manera que en este caso se podría discutir y hablar lo que sí me da mucha pena es que en el medio post que es donde ha salido esa noticia diga familia peruana compra cinco departamentos y eso en verdad no es nada bueno para la salud de lo que estamos viviendo por tanto yo creo que como le vuelvo a repetir así como se hizo cuando se pagaba cuando las minas decidían más fondos y más utilidades hubieron propuestas y hubo un arreglo no estoy hablando más o menos sí recordamos no entonces bueno en este caso se podría ver este tema así es buscar alguna alguna señor Márquez señor Márquez el New York Post hace saber también que esa compra ha sido posible a partir de paraísos fiscales es decir no solamente se trata de grandes fortunas sino de bastores de impuestos que es lo verdaderamente grave quería preguntarle sobre dos cosas sobre las que se ha pronunciado usted o quizás hasta tres el programa reactiva por una parte pero usted ha tenido algunas críticas contra iniciativas de la parlamentaria Carolina Lizárraga a propósito de la convocatoria a dos ministras en las actuales circunstancias y el otro tema que usted como industrial puede conocer mejor que nadie es el dato que ha aparecido casi la mitad de las familias peruanas no cuentan con refrigeradores que es el producto industrial por excelencia y eso causa que tenga que salir a comprar todos los días puesto que no pueden almacenar comida en sus casas la causa de esta realidad se dice son las tasas de interés practicadas por los bancos para hacer créditos de ese tipo porque uno termina pagando al banco más que el valor de la refrigeradora ¿qué podemos hacer frente a un tema concreto como ese? luego hablaremos sobre reactiva y sobre el tema parlamentario ingeniero Márquez bueno empecemos por la última parte es correcto lo que usted dice aquí hay el 46% de los peruanos que no tienen refrigeradora pero además antes de empezar este problema de la enfermedad el 20% de peruanos se les preguntó cuánto podrían cuánto tiempo podrían aguantar sin estar con ingresos y el 20% dijo de que una semana entonces ahí te das cuenta lo grave que es esta estadística de que la población te diga solo aguanta una semana porque exactamente y tienes el 46% de personas que no pueden comprar por decirte si tuvieran los medios una semana pero eso radica y yo lo tengo que decir claramente en que tú no puedes hacer que una persona pueda desarrollar y digan yo vaya a querer comprarse una refrigeradora y termine pagando más del 100% esto de aquí por eso digo yo de que lo que está haciendo el BCR de hacer esa subasta es la primera vez históricamente que en el Perú se van a ver ese tipo de tasas y eso es verdaderamente eso es verdaderamente algo que los bancos tienen que mirar ¿no? de que de aquí para adelante hay que hacer cambios y que no esperen los cambios que se hagan desde el Congreso ¿me entiendes? porque la dinámica empresarial per se no puede funcionar de esa manera tiene que haber un reconocimiento de las cosas que han estado haciéndose mal yo estoy segurísimo que esa es la razón por la cual las personas no pueden tener esta refrigeradora que es básico ¿no? ahora también recordemos y esto me gusta hacer el apunte solo para interrumpir un poquito la pregunta de Fernando que se se criticó de manera creo que un poco ligera que muchas de esas casas no tenían refrigerador pero si tenían televisor recordemos que una persona que compra al día porque compra lo que con la plata que le llega ese día que trajo su marido que es taxista o su marido que es vendedor y le dio 50 soles un día o 20 otro o 30 otro no tiene nada que meter en la refrigeradora porque compra al día en cambio compran un televisor porque necesitan esparcimiento y porque el derecho a la recreación es un derecho que no es exclusivo de las personas con dinero entonces no sé si comprar la refrigeradora resolvería el tema de fondo que es que hay personas que compran al día porque disponen de una cantidad de dinero todos los días que es con lo que deciden que comer o sea no son como las personas que van a Wong y compran tres carros de comida y se lo llevan a su casa y lo almacenan exacto ese es precisamente el tema que nosotros en nuestra institución hablamos cómo crear empleo cómo crear formalidad porque ese es el tema en la medida de que este millón y medio de pequeñas empresas las podamos dar una nueva legislación para que ellos se formalicen que quieren formalizarse pero evidentemente una empresa que tiene tres trabajadores cinco trabajadores o diez trabajadores no puede tener la misma legislación que una empresa que tiene cien trabajadores o mil trabajadores y eso es una realidad que ahí si le digo al Congreso miren eso en eso podemos trabajar para formalizar el país para que esas pequeñas empresas con intereses como los que están habiendo ahora que están bajando puedan hacer mediana empresa y podamos hacer de nuestra informalidad el motor para hacer un país que pague sus impuestos y un país para que cuando vienen estas crisis puedan llegar las ayudas esa es nuestra propuesta ¿me entiende? en eso debe mirar el Congreso de cómo verdaderamente hacer los cambios para que se formalice el país esa es una medida que la tenemos pendiente y que no se ha hecho por política ojo no se ha hecho por política que no yo no puedo hacer esto que voy a perder esto pero eso es lo que debe ir el Congreso a hablar a cambiar el rumbo de lo que estamos trabajando ahora y se está trabajando en el gobierno le puedo decir una cosa de repente la dosis hay que agregar una cosa aquí otra cosa allá pero cambiar esto va a crear un problema lamentable y eso si nos preocupa como empresarios porque de una u otra manera se está llegando se está llegando a algo que siempre hemos buscado ¿y qué cosa hemos siempre buscado? que el país pueda ser formal no puede haber un país con 70% de informalidad eso es eso es una cosa que tanto el gobierno como el Congreso debemos encarar porque de esa manera vamos a poder dar más y vamos a poder pagar más lo que es salud ¿no? y eso es lo que necesitamos entonces eso es lo que yo le digo al Congreso aboquémonos en cosas que necesitamos ya y no estemos pensando en que yo quiero ser presidente que mi partido está y está eso no ahorita hay un problema la informalidad y si quieren realmente ayudar hagamos eso juntos muy bien señor marquez muchísimas gracias por la participación y entendemos perfectamente la preocupación de la sociedad nacional de industrias esto el otro día el congresista el economista reaño nos decía puede aumentar la informalidad es verdad en las crisis la gente sale a ganarse la vida como puede pero también es cierto que si hay un incentivo del estado para formalizarse esta puede ser una oportunidad para que aquello ocurra gracias por estar con nosotros muchísimas gracias que tenga usted buen día gracias